¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! Yo la quiero mucho, porque siente todo lo que siente Dios. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti, dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. No comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tanto me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor!